Bueno, el condado de Miami-Dade ha lanzado una nueva iniciativa para ayudar a los inmigrantes integrarse a la comunidad mientras navegan el proceso migratorio. Natalia Rodríguez se nos une ahora para contarnos acerca de un equipo de trabajo que se ha formulado, que se ha formado precisamente con ese propósito. Adelante, cuéntanos. Sandra, desde hace ya varios años existe lo que se conoce, la Oficina para Nuevos Estadounidenses con la misión de capacitar a los inmigrantes elegibles convertirse en ciudadanos. Pero este nuevo equipo o Task Force irá más allá y en los próximos meses desarrollará estrategias y nuevos servicios para ayudar en todos los sentidos a esta comunidad. El condado de Miami-Dade ahora contarán con más apoyo y recursos para asimilarse y salir adelante en su comunidad. Con el lanzamiento este jueves del nuevo equipo de trabajo para nuevos estadounidenses, mediante nuestro trabajo con la Oficina de Nuevos Estadounidenses, guiar a los inmigrantes que residen aquí en su camino hacia la ciudadanía y ayudarnos a integrarse totalmente, ya sean los residentes permanentes o los que arribaron hace poco buscando asilo. El equipo de trabajo cuenta con más de 70 miembros. Es una coalición de organizaciones sin fines de lucro, pro-inmigrantes, negocios, miembros del sector privado y público con la misión de ayudar a estas personas con sus procesos migratorios, como las aplicaciones, y acercarlos a la cantidad de recursos y beneficios que hay para ellos. Esto incluye acceso a fondos, cursos y asesoría legal. Yo soy la que ha ayudado a muchos de mis familiares a navegar el sistema aquí y migratorio de nuestra comunidad. Ahora, con la aprobación del TPS para los venezolanos, esperan que decenas de miles de ellos viviendo en el sur de la Florida necesiten orientación para solicitar este beneficio migratorio. El equipo dice que está listo para ayudarlos. Le imploro que se comunique con el condado para aprovecharle de la iniciativa de esta oficina de nuevos estadounidenses. Bueno, y para comunicarse en efecto con la oficina de nuevos estadounidenses, puede llamar al 311 o mandar un correo electrónico a citizenship.com. Informo en vivo Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.